Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Disfruta de un mini panetón con helado de chocolate para esta navidad y necesitas mini panetón, cantidad necesaria, helado de chocolate, cobertura de chocolate bitter y blanca, mantequilla, frutas deshidratadas o confitadas o frutos secos, agua caliente, cuchara, cuchillo, cuchara para helados, refractarios, bandeja, rallador. Opcional, licor preferido. Para realizar esta opción de mini panetón con helado es una propuesta individual que funciona como postre al final de nuestra cena navideña. Ahora sí, empezamos. Los mini panetones que ustedes utilicen puede ser con chispa de chocolate, frutas confitadas, pasas, frutos secos, en fin, el que ustedes tengan y sea de su agrado. Y lo que hacemos es, vamos a retirar el papel que cubre nuestro mini panetón. Así. Y lo que vamos a hacer es retirar la parte superior. Con un cuchillo, de preferencia, estos finitos, delgaditos que tenemos para cocina, sobre un plato, echamos nuestro panetoncito y empezamos a cortar. Y vamos girando nuestro mini panetóncito para que podamos retirar la parte superior. Así. Y ya hemos retirado nuestra tapita. La reservamos. Y lo que hacemos es, vamos a retirar un poco de la parte central de nuestro mini panetón con este mismo cuchillo, más o menos a una distancia de un centímetro y medio, más o menos, hacia adentro, en forma diagonal, vamos a ir introduciendo nuestro cuchillo. Pero no lleguen hasta el fondo. Y empezamos a retirar. Aquí les muestro lo que hemos retirado ya el interior de nuestro panetón. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de nuestras manos, vamos a hacer una ligera presión a los bordes, para que emparejemos lo que hemos retirado. En la lista de ingredientes que hemos pedido para realizar este mini panetón con helado, de forma opcional, hemos colocado un licor preferido. En el caso que ustedes deseen, lo que pueden hacer es que, antes de que agreguemos el helado, o sea, en este momento, podemos humedecer lo que vendría a ser el mini panetón con un licor preferido. Ahora, lo que vamos a hacer es incorporar nuestro helado de chocolate en el interior de nuestro mini panetón. De preferencia, el helado que ustedes van a utilizar para relleno, deben sacarlo minutos antes para que esté cremoso y pueda esparcirlo y rellenar correctamente nuestro panetón. Porque si está muy duro, podemos desmenuzar aún más nuestra base. Empezamos a agregar nuestro helado. Al estar cremoso, nuestro helado es mucho más fácil de untarlo y rellenar nuestro mini panetón. Relleno ya nuestro mini panetón con nuestro helado de chocolate. Lo que vamos a hacer es colocar la tapita que hemos retirado y lo vamos a llevar al freezer por espacio de unas 3 horas a 5 horas antes de consumirlo para que se solidifique nuestro helado. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar ese tiempo para luego decorarlo. Transcurrido el tiempo de congelado de nuestros mini panetones o mini pan dulces, como también lo conocen en otros países, lo que vamos a hacer es retirar del freezer y decorar. Hemos derretido cobertura de chocolate bitter, que ya la tenemos líquida. Hemos también rallado cobertura de chocolate blanco, que va a simular la nieve. Y aquí tengo fruta deshidratada, que son unos duraznos, que es una fruta que a mí me encanta. También ustedes lo pueden variar por otro tipo de fruta deshidratada, fruta confitada o también frutos secos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a verter sobre nuestro mini pan dulce o mini panetón, como lo conocemos acá en mi país, y empezamos a esparcir. De tal manera que cubra lo que nosotros hemos retirado la tapita. Una vez que ya lo hemos cubierto con nuestra cobertura, esparcimos un poco de nuestra cobertura blanca, que la hemos rallado. Y luego, en la parte superior, he picado mi fruta deshidratada de durazno, y la voy a colocar aquí encima. Y listo, ya tenemos nuestro mini panetón listo para disfrutar en esta navidad. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos en nuestro plato para disfrutar. Ya coloqué nuestro mini panetón con helado, sobre nuestro plato, que lo vamos a disfrutar en esta noche, y de preferencia, que sus mini panetones los mantengan congelados antes de consumirlos. Ya que una vez que ya lo retiramos del freezer, el helado se empieza ya a descongelar, y lo que va a hacer es humedecer nuestros mini panetones y puede arruinar nuestro croste. Estando ya en nuestro plato, si ustedes desean, pueden esparcir un poco del chocolate blanco que hemos rallado por todo el contorno. Y para acompañar, tengo estos maní paneados en chocolate rojo y verde, que los estoy ubicando a un costado, para que acompañe y disfrutemos también de nuestro delicioso postre en esta noche de navidad. Para que tus porciones de tu mini panetón o pan dulce con helado salgan perfectas, debes pasar tu cuchillo tipo cerrucho por agua caliente y de forma directa empiezas a cortarlo. Y te sorprenderás de lo perfecto de tus tajadas, ahora a endulzarte en esta navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros vídeos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BSL.